Música Estos son los ingredientes, una cebolla, medio de salchichas, cuatro jitomates, chiles, eso dependiendo de tu gusto, y un poquito de aceite. Música Bueno ya después se pone a picar lo que es la cebolla, el chile, el jitomate y las salchichas, el tamaño es dependiendo de tu gusto, y les voy a pasar de una vez los precios, del jitomate me gasté tres pesos, la cebolla fueron dos pesos, del chile fueron cinco pesos, y de las salchichas fueron quince, da un total de veinticinco pesos. Y unas disculpas por mis lágrimas, pero la cebolla siempre me hace llorar, si alguien sabe un consejo, como le puedo hacer para que no me haga llorar, pues en sus comentarios por favor. Y les iba a comentar que yo solamente le puse la mitad de un chile, es ahí dependiendo de tu gusto, a nosotros no nos gusta la comida tan picosa, por eso yo le puse la mitad de uno, pero eso es ya dependiendo de tu gusto. Ahora que ya tengo todos los ingredientes picados, lo que voy a hacer es poner en una cazuela poquito aceite a calentar, y ya cuando esté más o menos calientito como tibio, le pongo lo que es la cebollita y el chile. Ya que la cebolla haya cambiado de color como tipo transparente, ahí se le agrega lo que es el jitomate, ya con el jitomate y la cebolla nos esperamos como unos cinco minutos en lo que está. Ya que haya pasado los cinco minutos que la estuvimos moviendo, pues yo le pongo sal, así se puede ver, y es un momento de agregar las salchichas. Ya sería esperarnos, ya después de que le hayamos agregado las salchichas, nos esperamos como dos minutos y ya sería todo. Es una receta muy fácil, muy económica, y por mi parte sería todo, muchísimas gracias, hasta luego, bye. Gracias.